Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar, prestando arena con sal Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tu boca, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Veniendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, volando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré, donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré, calipso Te daré, calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Te daré, calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Te daré, calipso Venga, no sé ti, pero I swear I'll be falling Daddy, daddy, I know that you want it No wanna fight cause our love will be dancing Un, dos, tres, ta buena Un, dos, tres, calipso Gracias por ver el video